Hoy voy a mostrarles un modo de reciclar y también de mantener protegidas nuestras plantitas. Para eso vamos a necesitar botellas, que pueden ser las botellas comunes o botellas de 6 litros. Yo preferí las de 6 litros porque quedan parejas y tapan un mayor espacio, y es lo importante. Lo que hacemos con las botellas es simplemente cortarle esta parte, como esta aquí que ven. ¿Vieron cómo estamos? Y antes de colocarlas en cualquier lado, vamos a unirlas una con otra. Tienen que quedar unidas. Al sacarle la parte de atrás, simplemente las colocamos ahí. Y vemos que esté bien firme antes de pasarle la caña o el alambre, lo que vayamos a usar. En este caso yo usé alambre, porque me queda mucho más fácil de trabajarlo y es más fácil de conseguirlo también. El tipo de alambre que usé es un alambre grueso, pero que es muy fácil de trabajar. Vieron que se dobla con facilidad. Porque así no tengo el problema de estar haciendo un esfuerzo que a veces no se puede con otro tipo de alambre. En este caso tenía un armazón, ¿vieron que es un armazón? Ahí tengo un palo en cada costado y tengo un palo arriba, no sé si se ve bien ahí, y un palo abajo. Entonces lo que hago es agarrar el alambre hacia abajo y que me llegue hasta arriba. Lo mido primero antes, luego paso las botellas, ¿vieron? Es el mismo alambre y simplemente levanto la hilera y la coloco en ese espacio. El trabajo final, el tamaño es el que ustedes desean. El tipo de madera o de tabla puede ser mucho más chico, puede ser un armazón pequeño. Lo importante es tener un armazón. Y el trabajo queda de esta forma, ¿vieron? Queda una pared totalmente cubierta y que va a proteger muy bien las plantas. Se puede hacer tanto en la pared como en el techo. En este espacio aquí, por ejemplo, no solo le corté la parte de abajo, sino que también le hice un agujerito, lo llené de tierra y ahí van a ir plantas. Entonces va a quedar a forma decorativa. No sé si pueden verlos bien. Es una forma de reciclar, de ayudar al medio ambiente. También de abaratar costos en cuanto a hacer un invernáculo, que se puede hacer totalmente de esto. Y es algo que está hecho por ustedes y que les va a dar el placer de verlo. Y no solo eso, sino que es funcional, porque le va a servir para cubrir todas las plantitas. Gracias. Gracias.